Aquí te escuchamos, informando con nosotros, estás en El Lado Informativo, este es el podcast de las noticias My Little Pony, un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados de la serie e información más detallada en nuestro fandom, donde aquí te puedes imaginar, aquí comienza El Lado Informativo. Amigos de las noticias My Little Pony, ¿cómo están? Aquí el Brony Vendible, su servidor de las noticias My Little Pony, y sean bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast de El Lado Informativo, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony, para estarnos llevando a cabo lo contenido de noticias y algo de entendimiento que tanto les interesa. Gracias por estarmos acompañando todos ustedes, escuchando con todos ustedes lo que queremos, que sugieren los temas y mucho más. Aquí se los traemos para todo lo que se les ocurra, los mundos de My Little Pony tienen los temas, así que ya se las saben, así que gracias por conectarse el día de hoy. Y así amigos nuestros, empezando con un nuevo martes, iniciándola con el martes, con todo el derecho, como martes de tacos, que como diga Sonata Dosk. Bueno, empezamos con lo bueno de empezar en este día con tanta, tanta, tanta información que tanto les interesa. Estamos para qué hacer. Estaremos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas, a través de nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Nuevos temas, mucho más, aquí estamos para qué hacer. Empezamos con el episodio número 44 de esta semana, El Lado Informativo, que tanto les interesa, queremos escucharlo. Y tenemos tanta información, información, rumores, entre otras cosas, y todo lo que se le ocurre que tiene que ver con esto, es lo siguiente. La temporada dos, la segunda temporada de My Little Pony Pony Live, estará siendo estrenando a partir de este 2 de abril, iniciando el mes de abril, 2 de abril, a través del canal de Tiny Pop del Reino Unido. Eso lo vamos a hablar de esta semana. Así es, mucha información sobre la segunda temporada de Pony Live, o sea, la de Reboot de la generación 4.5, como están diciendo. Todo fue un éxito de la primera temporada que fue en 2020, y ahora sí, adelantándose este tiempo, será estrenado a partir de manera oficial. Tiny Pop Reino Unido está preparado para toda la comunidad que les gusta tanto, o no les gusta tanto. Así es, la segunda temporada de My Little Pony Pony Live estará siendo estrenando a partir de este 2 de abril por Tiny Pop en Reino Unido. Y es todo lo que vamos a saber hoy en día para hablar sobre más, que Pony Live ya está siendo informado todo esto, pero Discovery Family no tiene nada que ver con eso. Se adelanta oficialmente para el Reino Unido, que va a iniciar con todo el contenido, todo lo que van a ver. Sí, tanto les interesa, sí, Tiny Pop se estrena en abril, adelantando oficialmente para la segunda temporada. Tanto como lo hizo adelantado en 2020, que fue en Trey House en Canadá, pero ahora la segunda temporada será directamente para Tiny Pop en Reino Unido. Y tanto que les gusta todo lo demás, sí, sí, Pony Live, segunda temporada, esto contará con 26 nuevos capítulos llenos de aventuras y de diversión y en otro mundo. No sé cómo se habla de esas cosas, pero sí, de todos modos, sí, sí habrá, sí habrá Pony Live de la segunda temporada y tiene que ver con todo lo que tiene que ver sobre la segunda temporada de Pony Live. Tendremos, tendremos, tendremos muchas cosas, cada uno, sí, si hablan sobre esos rumores, tiene que, que no son rumores. Y es de manera oficial para la segunda temporada de Pony Live, que ya está cerca para la generación 4.5, seguirá adelante. Pero Reino Unido sí hizo oficial, así que no se alarmen, no se teman, no hay nada de escenas ni de cosas de spoiler, pero efectivamente sí se hará oficial que Tiny Pop para Reino Unido ya está haciendo para presentarse de manera oficial para los primeros episodios, para la segunda temporada de Pony Live y tiene que ver con un nuevo mundo, otro mundo, algo así. Sí, pero sabemos qué clase de crossover tendrán esas cosas con crossovers o Thundercats, como ya había mencionado para todos nuestros amigos de Pony Latino que informaron. Y sí, efectivamente, sí tiene esas cosas. Sí, a partir del 2 de abril será oficial los primeros episodios de la primera temporada y aquí había otras cosas que habían revelado tantos episodios revelados para la segunda temporada. Tiene que ver esa cosa y efectivamente sí tendrá esas condiciones y aparte sí. Y entre otras cosas, lo que estamos hablando en este tema, y sí que habrán nuevos personajes para la segunda temporada de Pony Live, efectivamente tienes toda la razón, amigo. Tienes toda la razón y a cara de los compañeros que dijeron esto, esto puede ser alguna forma, algún momento tan conovedor que vamos a ver en esta segunda temporada de Pony Live. Sí tendrán nuevos personajes y sí hubo novedades sobre la segunda temporada que sí, 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 sí. Revelaron 13 días atrás las imágenes de un libro de juegos y para colorearte Pony Live donde se ven, sí, hubo nuevas criaturas. Ya lo habían visto las criaturas que aparecieron, que ustedes ya lo habían visitado la página oficial de Tiny Pop. Y sí, son reales, los que ustedes ya lo habían informado, que ustedes ya lo habían informado de esa noticia, de que Pony Live tiene que ver con esa segunda temporada. Y sí, son nuevos personajes. Y les vamos a mencionarles. Entre ellas un pavo real que se llama Sugar Snap, un murciélago llamado Echo y un león llamado Lightning Chill. Bueno, son salvajes, como dice Wildciders, así como dice Wildciders, como dice, y por algún motivo todos tienen un cuerno de unicornio. Estrellas, ya lo habían visto, ya lo habían visto, la información y todo lo que se tiene que ver sobre la segunda temporada de Pony Live. Y hay más, hay muchas cosas. Son nuevos personajes y sí, son totalmente reales, totalmente 100% real y no es mentira. 100% real, no fake, como decían todos ustedes, lo que están mencionando, es totalmente serio para todos nosotros, para nosotros. A cada uno de los contenidos que salen, los Bronies y Pegasisters, que no les gusta tanto Pony Live. Sí, no les gusta tanto Pony Live como se había dicho, que Pony Live es un asco. No me gustaría ver esa porquería, prefiero la generación 4. Y lo más importante, que todos nosotros, que Pony Live será, sí, es real, totalmente real, que habían dado más noticias sobre la segunda temporada de Pony Live que ya está. Sí, y ya está a punto de llegar a Reino Unido. Bueno, TinyPod estará preparado y de seguro cómo lo van a ver, porque todos nosotros sí queremos verla. Tenemos internet 100% garantizado, internet siempre nos domina para todo el mundo. ¿Y cómo podremos ver Pony Live? No tiene fecha. Bueno, sí, empieza a partir del 2 de abril. ¿Y qué, a qué hora se empieza? Todos nosotros que empezamos para ver Pony Live, sí, sí, ya tuvimos que verla, ya tuvimos que dar la explicación de que si queremos ver Pony Live, podemos ver esa cosa. Chicos, total, es momento de seguir adelante, porque si ya tendremos la fecha oficial para la segunda temporada de Maduro Pony, Pony Live empieza este 2 de abril por Reino Unido, sí, en TinyPod Reino Unido, sí. Tienen que tener en cuenta de esto porque es importante para nosotros, porque no queremos hacerles nada de spoileado y salieron como salen nuevos personajes, los mencionaron. Acaban de estar saliendo nuevos personajes que tienen que ver para la segunda temporada de Pony Live. No, 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 no es cuestión de decir esto, pero díganle, díganle ustedes a todos, sé, sé que nosotros lo estamos mencionando, a nosotros no tenemos que ver esas cosas, no tienen que ver con la cosa, pero están muy padres. Estaría muy padre ver Pony Live para la segunda temporada y como todo fue un éxito de la primera temporada que contó con 26 episodios que ya fue primero. Primero fue en Trick House, después Discovery Family y ahora llegó a Latinoamérica en Discovery Kids que inició en Diciembre. Sí, les voy a repetir, empezó primero, empezó primero por adelantado en Trick House en Canadá, después Discovery Family y por ciertamente que ya llegó a Latinoamérica en Discovery Kids que fue estrenado en Diciembre para todos. Pero antes de Discovery Kids, sí, empezó primero en Latinoamérica, Azteca 7 lo había estrenado Pony Live por una sorpresa y exactamente es en serio para nosotros, decimos, oh, me encanta ver eso, cómo es el nuevo doblaje que hizo en Venezuela. Él les había mencionado en Venezuela que había dicho un éxito, que el doblaje era más parecido, pero no eran las mismas que las anteriores que fue los doblajes de la Federación 4, pero, 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 sí. Sí, empezó primero Azteca 7 y ya de manera oficial es Latinoamérica para Discovery Kids que empezó en Diciembre. Para esto es importante, vamos a empezar lo bueno porque Spony Live ya está cerca para partir este 2 de abril en Tiny Paul Reino Unido y cómo vamos a ver. Ya que también Discovery Family tendrá más planes que va a ver Pony Live en esta mitad del 2021. Y al igual que en Discovery Kids para Latinoamérica podrá haber segunda temporada de Pony Live, pero seguirá siendo pendientes porque seguirá en Discovery Kids. Si ustedes ven en Discovery Kids, amigos, seguirá todavía la primera temporada de Pony Live que no llega hasta los 26 episodios. Seguirá cada momento, cada fecha, que va a haber nuevo episodio, nuevo episodio, todo su nuevo episodio para la primera temporada de Pony Live que seguirá adelante. Y no llega hasta el episodio número 26, como diga, Spartacular, espectacular, como diga el campeonato deportástico, lo que menciona en español. Eso, ese era el episodio número 26 que termina la primera temporada. Todavía seguirá adelante con Discovery Kids. Si ustedes tienen Discovery Kids y tienen servicio de televisión por cable y tienen ese canal, seguirá todavía la primera temporada hasta que llegue al episodio número 26. Así que traten eso, tratenlo bien. Como ya primero, lo primero que es, inicia la segunda temporada por Tiny Pop. Así que, si desean que apunten su agenda, pero no saben a qué horas. De seguro que aquí estamos en el tiempo del Pacífico y ustedes en el tiempo del centro de México. Sí, todos ustedes ya se la saben. Pero, ¿cómo sería en Reino Unido y a qué horas? Todo tiene que ver qué. ¿Qué sería? No saben a qué horas van a empezar, a qué horas empieza para el Reino Unido. Y a ver que tiene que verificar el reloj mundial. Hay convertidores en línea de tiempo. Y a ver cómo les fascina ver. Hay que checar muy bien en los competidores de tiempo para ver Pony Live en la segunda temporada. Nosotros, como aquí estamos aquí, estamos en México. Y a otra parte del mundo está el Reino Unido. Y por eso a ver que ahí ya se adelanta el tiempo. Y nosotros podremos ver esta noche. Bueno, exactamente. Si podremos ver Pony Live en esta noche, esta madrugada. Exactamente en serio. Oh, sí, el 2 de abril. Está empezando Semana Santa, claro. Pero, no hay problema si no necesariamente van a estar yendo a las clases en línea, en las escuelas. Porque vamos a estar empezando en unas pocas semanas, entrando e iniciando la Semana Santa. Y el 2 de abril es el periodo de Semana Santa. Porque sí podemos ver, afortunadamente podemos verla esta noche para ver Pony Live en la segunda temporada totalmente en vivo y en directo. Pero, tratan de evitar esos spoilers y se recomienda discreción. Para todo lo que vamos a ver que haya habido en la segunda temporada de Pony Live, les vamos a hacer unos pequeñísimos consejos antes de empezar a ver la segunda temporada de Pony Live. Para tan yendo, les mandamos unos saludos a los bronies británicos y a como Scribler o Babs Scribler de Scribler Productions que veo mucho en el canal de YouTube. Les mando un saludo. Por como es británica, Pegasista británica, sepan que todos quieren ver Pony Live. Unos saludos a los bronies británicos. Y así lo que van a ver Pony Live en la segunda temporada. Para nosotros, los dueños del internet, dominamos todo el mundo del internet. Vamos a hacer esos detalles. Como ya viene Semana Santa, así es. Póngase mucha atención. Les recomiendo que sí tengan buena conexión de 10 o 20 o 30 o 50 o 80 megas. Depende que tienes un servicio que tienen que pagar mensualmente. Trátalo con discreción y no transmiten totalmente en vivo para que se dieran cuenta que cuando piensas planear una transmisión en vivo, como lo hace el gordo que ve Pony Live totalmente en vivo y nos mandan estropeando spoilers, les recomiendo a discreción que vean solos con sus computadoras, celulares, tablets. Cuando llegue la noche empezando Pony Live la segunda temporada, hágalo con discreción. No transmites en vivo para que eviten derechos de autor y lo bloqueen. Y sobre todo, se recomienda discreción. Es importante para todos ustedes porque sí empieza el adelantado para nosotros. Empieza el adelantado que empieza primero fue en Reino Unido. Empieza primero en Reino Unido. Empezando a ponerla en Reino Unido para la segunda temporada a partir del 2 de abril. Y ya en unos cuantos meses llegará Discovery Family. Y ya después, cuando llegue a Latinoamérica para la segunda temporada en español latino para Discovery Kids. Ok, así es. Es probable que tenga unos buenos promos, pero no se revelan las escenas. No se revelan algunas escenas de Pony Live. Y sobre todo, el tráiler de la segunda temporada de Pony Live. Mucho ojo a lo que va a contener spoilers. Va a contener nuevas escenas. ¿Qué significa esto que viene? Son nuevos personajes para la segunda temporada. Que son salvajes, criaturas. Como lo habían dado esas noticias anteriores. Que ustedes lo habían dado las noticias que estamos presentando. El único problema tiene que ponerse abusado. Ponte muy abusado. Los demás también, los que están escuchando en este programa. Sepan que sí habrá Pony Live. Efectivamente. Y sí, todos ustedes ya se lo tienen que agradecer a toda la comunidad. Y todo lo que tiene que ver con esas condiciones. Para que Pony Live se haga un éxito en su segunda temporada. Así que, mucho ojo con todos los demás. Aquí no les daré expectativas a nadie. Porque sí empezará Pony Live. Sí, todos ustedes ya tienen su chiste. Ya tienen todas estas cosas. Tienen preparado. Así que, tengan en cuenta para todos nosotros. Porque somos muy buenos viendo Pony Live. Mucha gente que sí le gusta. O mucha gente que no le gusta. Porque prefieren la generación 4. Viendo todos los días. Mario Pony en sus nueve temporadas. Así que, claro. Todos merecemos esta oportunidad de ver los mejores episodios de la primera de las nueve temporadas. De Mario Pony en la Magia y la Amistad. Que la generación 4.5 no les va a gustar mucho. A mí sí. A mí sí me va a gustar, amigos. Yo soy muy bueno para ver Pony Live. No tanto como si me gusta o no. Yo prefiero ver Pony Live algo diferente. Y ya se los comenté algo. Y así que ya lo saben, amigos. Así que tienen en cuenta. Así que ya están preparados. Como me dice. El gordo sí ve segunda temporada de Pony Live. Ok. Todos que ya informaron con el gordo. Mi querido bro. Gordo. Si estás escuchando este episodio, gordo. Te mando un saludo. Si crees que te gusta tanto Pony Live que yo. Sí. Gordo. Brony. Gordo, después de decirlo que tú eres colaborador. Te estoy haciendo el favor que si tú preparas bien para la segunda temporada de Pony Live. Gordo. Te pido que planees para ver segunda temporada de Pony Live en vivo. Y evitar haciendo spoilers para que todos juntos lo vamos a ver. Si estás escuchando esto, gordo. Te lo prometemos que vayas empezando a preparar para Pony Live la segunda temporada. Mientras empieza Semana Santa y todo lo demás. Te vamos a confiar en ti. Ya viene Pony Live, Reino Unido y todos los demás ya están preparados. Si no les gusta tanto Pony Live, pues váyanse viendo a Generación 4, episodios, nueve temporadas ya completas. Y así que ya tienes todo preparado. Así que ya lo saben. Amigos, así que ya lo saben. Mucho cuidado. Ya viene Pony Live la segunda temporada para Reino Unido, para los brownies británicos que nos están viendo, nos están oyendo. Les mandamos saludos. Así que ya lo saben amigos. Hasta aquí dejamos este nuevo episodio que tanto les interesa escuchar aquí. En este nuevo episodio que tanto les escucha aquí en nuestro podcast de Live Informativo. En nuestro canal de Las Noticias de Baby Pony. Así que gracias por estarnos escuchando con todos ustedes. Ya viene Pony Live la segunda temporada y habrá más contenido. Bueno, quiero decir que habrá más información sobre la segunda temporada antes de que se estreñe el 2 de abril en Training Pop en Reino Unido. Así que prepárense todo que se va a contener spoilers y mucho más. No como decían los de otras cosas. Pero sí, tienes toda la razón. Así que ya lo saben amigos. Hasta aquí dejamos este nuevo episodio que tanto les interesa escucharlo con nuevos temas. Y ya están todo lo demás que estamos escuchando. Aquí estamos para quedarse. Recuerden que nos estaremos escuchando todos los martes en punto de las 19 horas a través de nuestro canal de YouTube de Las Noticias de Baby Pony. Sí, todos ustedes ya se lo prometieron. Ya se lo dijeron a todos. Así que ya se lo saben. Gracias por los compañeros en este nuevo episodio que tanto les interesa. Nos estaremos escuchando este próximo martes en punto de las 19 horas. Un nuevo episodio cada semana con un nuevo tema que tanto les quieren sugerir. Sugieren algún tema a partir de la caja de los comentarios. Si quieren sugerencias, que si quieren sugerir algún tema que les quieren escuchar en este próximo episodio, este próximo martes con un nuevo tema. Hay que que quiero que sugerir algún tema en la caja de los comentarios para todo lo que están viendo. Aquí se lo dejamos para que quiero que se sugerir algún tema en la caja de comentarios para que la próxima semana podamos hablar otra cosa para que todo lo que sea relacionado con Baby Pony y mucho más. Aquí estamos para quedarse. Así que ya se lo saben amigos, hasta aquí dejamos. Espero que les hayan gustado mucho y nos estaremos escuchando este próximo martes en punto de las 19 horas. Un nuevo episodio con un tema que les interesa aquí en nuestro canal de YouTube de las noticias de Baby Pony. Así que ya se lo saben. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias y entretenimiento para todos ustedes. Y síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos como en Facebook, Twitter y en Instagram como las noticias de Baby Pony. Y para más noticias que estamos manteniendo informados en nuestras redes sociales, tiene todo preparado. Así que ya lo saben amigos, hasta aquí dejamos. Se despide el Brony Mendíbil, su servidor de las noticias de Baby Pony. Y nos daríamos un saludo el próximo martes. Un nuevo episodio en nuestro podcast de El Lado Informativo. Ya lo saben, nos vemos en el próximo martes. Cuídense bien y pásenla muy bien. Saludos. Un nuevo episodio en nuestro podcast de El Lado Informativo.